Y habrá novedades a tope, ya estamos viendo a tope. Hemos ido ya a 4 o 5 showrooms, hemos ido a Brooks. Brooks también, agarrados que vienen curvas. Ayer visitamos Salomon, hemos ido a New Balance. Mizuno sigue también apostando y dando caña. Y la semana que viene vamos a Altra, y esto es un no parar. Y se vuelve a respirar el chup-chup, ese espíritu de competición, de running, que tanto nos gusta y que además de ello, pues que nos gusta hablar. Y hoy precisamente hablaremos de zapatillas. Vamos a hablar de objetivos y zapatillas. Primero el primer objetivo, que es bajar de las 3 horas. Que no está mal, no sé si alguno de vosotros ha bajado de las 3 horas en maratón, que eso es correr mucho. Pues bien, bajar de esas 3 horas, ¿qué zapatillas escoger? O ¿qué tipo de zapatillas nos pueden venir bien? Si alguno de vosotros lo ha hecho, que nos diga con qué zapatillas lo ha hecho. Precisamente hoy que hablaremos de ello. Os iré dando las bienvenidas, poco a poco os vais conectando. Empiezan a haber carreras, empiezan a haber lo que más nos mola a todos, que es el volver a ponernos un dorsal, levantarnos a las 7 de la mañana, desayunar un cafelito, no sé lo que desayunaréis vosotros, pero si lo queréis decir, hoy es vuestro momento, que aquí se os va a escuchar. Si lo queráis contar de vuestras pre-carreras, nos lo podéis decir. Justamente lo digo porque el otro día, no sé si hay alguien aquí de Barcelona, se corrió el medio maratón de Barcelona, y me levanté a las 7, o sea, a las 7, 7 y media, no me acuerdo ya, y volver a respirar ese ambiente de bajar del ascensor de mi casa. Aún era de noche y encontrarme, literalmente, dos tíos meando bajo un árbol. ¿A qué me refiero? Que te cruzas con borrachos, directamente, y tú vas vestido de corredor, con tu gorrita, tu camiseta de tirantes, y es como una imagen un tanto singular. Ellos deben pensar, mira el friki este que se va a correr a 1 hora de la mañana, igual que nosotros, o yo en ese momento en particular, pensé, mira el guarro este, a las 7 de la mañana, ya que ya llevaron unas horas de fiesta, que debería estar en la cama durmiendo tranquilamente. Pues bien, todos, todas, amigos, amigas, como dirían, hoy tema interesante. Venga, voy a empezar a saludar a la gente, que ya voy a empezar a partir la pantalla. Ah, no hay que las ruidosas, y tan ruidosas, macho. Eso es, se entera todo Cristo, que estás ahí llegando tú. Venga, va, esto de aquí, es precisamente lo que os decía. Esto, esto es lo primero, o lo más sorprendente, con lo que Salomon va a aterrizar el próximo año, ¿vale? Eh, Salomon Fantas CF. No llevan placa de fibra de carbono. Que lo sepáis. ¿Completa, como menos? No. Creo que llevan carbono infundido, de ahí viene el CF. Pero buena pinta esta zapatilla, que la vamos a recibir seguro, ¿vale? Así que estaros atentos. Venga, va, primera zapatilla, esta de aquí. Tengo que apoyar el... Bueno, espera, es que si no, no tengo manos para todo. ¿Se me oye? Sí, 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 sí. Venga, va, al lío. Ahora vamos a ello, Rubén Garrido, no te preocupes. Bueno, esta zapatilla de aquí, que se quema un poco. Pero bueno, a ver si la alejo. Si la pongo aquí, sí que se ve bien, ¿no? Un poco enfocada. Esto de las cámaras es la leche, macho. Vale, Oka One One Mac 4. Otro, muchos diréis, zapatillón, sin duda. Podría estar también la Rincón, ¿eh? Aquí la Rincón 3, pero he optado por la Mac. Porque me gusta un poco más, es un poco más estable. Para larga distancia yo creo que es incluso mejor opción. Un poco... Va a ser un poco más ancha. La suela sí que es cierto que, como podéis ver, es descubierta. Pero siempre que estemos hablando a ritmos de 4-15 en llano, esta es muy buena alternativa dentro de Oka. Además de ello, con un upper, que a mí me ha gustado mucho este upper, pesa poco. La zapatilla en general no pesa en exceso. Con lo cual se puede mover rápidamente y cambiar de ritmos sin problema. Además de ello, la espuma ProFly, ya sabéis que es un poco más densa, más firme, pero permite tirar un pelín más rápido, ¿vale? Que la que llevan, por ejemplo, las Clifton o las Rincón, que es más... No, más chiclosa. Pero eso sí, más cómoda, al menos para ir andando. Yo, por si las moscas, ya que hablamos de Brooks, había traído un modelo. Para algunos es un poco radical. Yo creo que incluso es para bajar más de 3 horas, ¿vale? No lleva placa, pero seguro que más de uno la conoce. Que son estas Brooks... ¿Qué pasa hoy con el blanco? No sé, ¿no les gusta la cámara? Bueno. Esta es Brooks Hyperion Tempo, ¿vale? En verdad, yo creo que es una zapatilla más de entrenamiento puro, puro y duro. Pero, ostras, si estás fuerte y tal, es una zapatilla que a ritmos rápidos, rápidos, va muy bien. Además de ello, con un poco de caucho, bastante caucho, con lo cual hace más duradera que muchas de sus competidoras. Y una zapatilla que combina muy bien, yo te diría, que por una parte es cómoda, ¿vale? Fijaros que el contrafuerte tiene acolchaditos, ¿vale? No es de esos minimalistas muy flexibles, sino que viene bastante protegidito. Pero además que es viva, tiene mucha respuesta. Fijaros cómo flexa y cómo rápido. Creo que la cámara ni lo pilla, ¿vale? Bueno, esta es Hyperion Tempo, ¿vale? De Brooks, que es las que quería poner para esas tres horitas, aprox. No sé si alguno comparte la opinión conmigo de esta zapatilla. Si alguien la ha podido probar, si alguien tiene su opinión, que nos lo diga. Vale. Corresiño, a este paso tendrán que modificar las reglas en cuanto a altura de zapas para competir. Pues quizás si acabamos corriendo... Bueno, en verdad, todos nosotros, o sea, todos los que estamos aquí conectados, a no ser de que hay algún élite. Podemos correr, ¿eh? Con estas zapatillas de Superheroes a 50. O sea, sin ningún problema. Nadie te va a decir nada. Venga, va. Voy a por... Hemos sacado estas dos, recordadlo, ¿vale? Las Mac 2. Hemos sacado las Hyperion Tempo, ¿vale? De Brooks. Y ahora voy a sacaros una zapatilla que a alguno le va a sorprender, que colgamos la review no hace mucho. Y que la verdad... Hay una mosca por aquí. Y que me gustó, ¿vale? Y os la saco. Esta de aquí... Esta sí que no va a fastidiar. A ver si... Eso es. Vale, aquí la veis. Esta es... Mizuno Wave Rebellion. ¿Vale? Esta es la última zapatilla que Mizuno ha sacado de su colección. Una de las más atractivas. Es una zapatilla que te la pones en los pies y nunca dirías que es una Mizuno. Para los que habéis podido probar alguna Mizuno. Totalmente diferente. De sensaciones, de manera de correr, de rendimiento. Zapatilla que lleva placa. Placa en este caso de fibra de vidrio. Y que fijaros cómo cruza toda la media suela. No es carbono, pero fijaros que la única flexión es en la puntera, donde ya no hay placa. ¿Vale? Muy rígida. Además de ello, Mizuno le ha dado el compuesto a este nuevo Mizuno Energy Lite. ¿Vale? Que es el de los que tiene actualmente. Es el más ligerito. La verdad es que el tacto me recuerda un poco al Boost. ¿Vale? Y un poco la sensación en carrera también es un poco la misma. La placa también le da cierta firmeza a este material. El upper. La lengüeta para mí es el gran error de esta zapatilla. Fijaros en esto. Es uno de los pequeños errores. Espero que lo modifiquen en próximas versiones. Muy larga. Fijaros. Contrafuerte con un poco de acolcha. Bueno, bastante rígido. Ahí lo veis. Fijaros. Aprieto aquí lateralmente y no hay manera de flexar esto. Con lo cual, si no eres un corredor tan técnico y necesitas más protección aquí trasera. Buena zapatilla. Pero igualmente para moverla a ritmos rápidos. Y además de ir con una suela, el taqueado este G3. Creo que lo escucháis, ¿no? El ruido. Vale, es de estos duros. Antes hablábamos de las Tempo que son ruidosas. Estas también son zapatillas ruidosas. ¿Vale? Otra zapatilla. Otra alternativa. Y en este caso de la marca Mizuno. Aquí está. Endorphin Speed 2. Mira, esta zapatilla no la he probado. ¿Vale? La que he probado es la 1. Que la 1 sí que la he disfrutado. Corrí un maratón el año pasado. Bueno, de esto. Y es lo mismo a nivel de media suela. Solo no he cambiado el upper. Endorphin Speed es una zapatilla súper polivalente. Muy polivalente. No hace falta ser súper técnico para utilizarla. El compuesto tiene lo suficiente protección. Pero al mismo tiempo mucha caña. El tema que sea más flexible. A mí me mola. ¿Sabes? Que no sea carbono. Para entrenar sobre todo. ¿Quieres dar el salto a las pro? Mira, ahora os voy a echar un guiño. Seguramente en el maratón de Barcelona. Quizá voy con las pro. ¿Vale? ¿Y por qué he decidido el cambio? Pues si te digo la verdad. Porque dije. Ya que voy. Voy. Entonces voy a utilizar seguramente el carbono de las pro. Estoy entrenando con ellas. En entrenos duros. Y la verdad es una zapatilla que me gusta mucho. Y responde bien. Cuando coges un ritmo rápido. Pues por ejemplo sub 3. O 2.50 o cosas así. O sea, ritmos altos. La zapatilla. A 3.55 es 4. Es una zapatilla que se deja creer. Y puedes tirar de ella durante muchos kilómetros. Objetivos. 1.30 media. Y 3.10, 3.15. Vete con la Speed. Con la Speed. O incluso también. Porque sí. Con la Speed. Yo creo que es buena opción. Para ello. Con el siño. Para mí Clifton 8 de mayo. Demasiado colchado. Lengüeta demasiado gorda. Para esos acabadores está la Bondi. La versión 7 era la ideal. Correcto. Eso tiene razón. También la han puesto un poco demasiado. Pero a mí me gusta. A nivel de confort. No transpira tanto el pie. Eso es cierto. La Bondi. No tiene el mismo tacto de media suela. Es más firme. Yo no sé si coincides conmigo o no. Si no. Dilo igualmente. A mí. La sensación de la Eva. De las Bondi. No es el mismo el de las Clifton. Con la Speed te da de sobra para bajar de una hora y media en media. Sin duda. Sí. Es un poco lo que quería decirlo. Con la Speed estás para estar en 1,20 o 1,25 sin problema. Primera vez. Bell Juhi. Bell Juhi. Buenas tardes. Estoy preparando maratón para sub 3 horas. Corredor de peso ligero 55. Pues mira. Te hemos dado una alternativa. Saucon y Endorphin Speed. Otra alternativa con estas. Rebellion. Y estas dos más también. Con Mach 4. Perdonad el tema del blanco. Es que no he llegado a la cámara. Mach 4 y Perion Tempo. ¿Vale? Os he dado cuatro alternativas. De distintas sensaciones. Os voy a dar la quinta. Que es esta. ¿A alguien le suena esto? Esta es mi alternativa. Mi propuesta de New Balance. Ojo. Os voy a dar varía técnica. Quizá para medio maratón. Quizá para maratón tengo que regresar. Que ahora lo pienso. Y quizá me he pasado. Pero bueno. Para medio maratón. Buena opción. Si no. La Propel yo creo que es más lenta. Es bastante más lenta. La Fuerza del TC con placa. Es buena opción también. Para estar por debajo de las tres horas. Esta si la dominas. Sin problema alguno. Lo que pasa es que es muy flexible. Espera. Le voy a quitar el papel. Ya sabéis que Aran. Es un gran fan de esta zapatilla. Pero fijaros. Muy maleable. Muy flexible. Fijaros. Va a depender mucho de vosotros esta zapatilla. Pero zapatilla. Si no es la zapatilla del año. O una de las del año. Poco le queda. ¿Vale? Me quedan dos zapatillas que las saco de golpe. Y cerramos. Estas dos. Que precisamente. Uno de vosotros decía. ¿Vale? Go Run Razor Excess. ¿Vale? Una versión nueva de Razor. Ya tenéis la review colgada en la web. Más protegidas. Pero dinámicas. Con mucha respuesta. Yo te diría en carrera. Más cubiertas de suela. De lo habitual dentro de Sketchers. Con el Goodyear por cierto. Pero sí. Poca estructura. La verdad es que me ha parecido exigente. A pesar de ser una zapatilla así. Rapidita. 4 milímetros de drop. Con lo cual drop más bajo. Y la última es esta. Que esta sí que la conoceréis. Se me está quemando mucho la imagen. Y ahí os la pongo. Esta Asics Nova Blast. Esta zapatilla. Ha revolucionado directamente a Asics. Y es un gran acierto sin duda de la marca japonesa. Y modelo que espero ver muchas más versiones de aquí en adelante dentro de la marca. El Flight Fun Blast. El compuesto este dinámico. Con retorno. Rebote. Han solucionado algunos problemas de inestabilidad que tuvieron. El upper está un poco más cuidado. Sobre todo aquí en el contrafuerte. Han utilizado un tirador trasero que antes no había. La verdad que la primera versión aquí me hizo una pequeña rozadura. Ahora lo han redondeado un poco más. Lo han subido los acolchados. Y zapatilla cómoda. Igualmente la misma suela. Y una zapatilla de entreno. Principalmente de entreno. Pero un entreno muy variado. También muy alegre. Una zapatilla que puedes apretarla sin problema. Arrimos por debajo de 4.15. Aunque no sería la más indicada. Pero bueno. La zapatilla que se deja querer. Desde a 4.15 como a 4.55. ¿Vale? Así que estas son las 6 o 7 zapatillas que os he sacado. Que no son pocas. Si tenéis ahí 7 alternativas para esas 3 horitas de maratón. Llegas justito. Porque nos tenemos que ir ya. Amigos. Gracias por estar ahí. Que no se os pesen las piernas. Que salgáis a entrenar. Que disfrutéis de las zapatillas. Amigos. Sois unos frikis. Igual que nosotros. Gracias amigos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.